Molucos me obligó y aquí estoy. Colombia, Molucos, vamos a romperla. Gracias a todos los que tienes, tengo los pechos y bíceps, yo no hago nada, así que, bajito, 30, no sé, no sé cuánto es bajito, no sé cuánto es mucho, pero dime que te vas a hacer. Verifica 30 porque tú tienes masa, me siento, tú me dices, así, vamos a sentar, siéntate, aguanto aquí, a la espalda, ¿verdad? Para abajo, sí, o aquí, ahí, ¿cuántas ejercicios? Esekin. Es el pay tuyo que hable, saca el pay tuyo y háblale, porque si no, no va a hablar. Te necesito hacer contenido. Digo, que después lo cobro. ¿Qué? Después lo cobro. Sí, pero claro, y sale solamente un Gil con la mosquita. Y grabamos 45 minutos para hacer 10 segundos de gilio. Básicamente no escucháis oíto hablándome, para grabar a la cámara. Tú eres concentrable en el ejercicio. Cuando tú entras en el mundo del fisiculturismo, tú lo que tienes que hacer es tipo de rock, ignorar todo. Focus, 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 focus. Entonces, de repente, tú puedes estar derretido, moli, estar derretido, bariátrico de mierda. Pero yo quiero ver tú en tu casa, en la comunidad de tu hogar, comerte una caja de con fleas, con focón, con malta, cerveza, con 500 cigarrillos diarios. A ver si tú haces esto. Y con la velocidad que lo hago. No lo vamos a buscar. Nos tenemos que buscarlos. Ahora vamos a buscarlos. No es que los abrigo de los abrigos de la cama. Papi yo soy el nuevo Playboy. Acuérdate que las chavalitas de las chavalitas de 30 están ready para mí. ¿Queremos algo? Así trabajamos en Moduco. Hey, probando saludos, ¿qué es? Vamos a ganar el de Bogotá, Colombia. Dime los lupillos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Botellas de agua y cristal. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? O sea, con la web cervecita me he entregado el podcast. ¿Cómo estás, papi? Bien, bien, ¿tú qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata Colombia? Me encanta Colombia. Me encanta. ¿Qué pasa? Ay, cabrón, que era un brand new flash. Este, yo veo con Diosel. No, no está el cajero de la boba. A ver si le he hecho esto. ¿Ah? Te digo el chofer, no tenemos bien. ¿Y qué le pasa el contenido? Diosel me corta su computadora de la tarjeta. Lo hizo con freno. Cuando fue a cortar, hizo. Y se bajó todo. Entonces, está el bajo de la tarjeta, pero es calado. Y si tú vas a llegar a la cámara. Escoge la cámara y tiene que editarlo así. No, pero no. No, pero no. Yo termino ahora. Yo creo que este es el por plan. Regulo. Paso. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, queridos del blog. Estamos de camino al concierto de Greicy. Estamos super pompeados. Vamos a ver. Quiero ver ese concierto. Estoy super interesado. Interesado. char ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué más tú ves por aquí que te gustaría como que... o tú te gustaría estar aquí? ¡Ill! ¡Amora! ¡Ajá! ¡Quevedo! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Me voy a encantar la batalla de Red Bull, de los freestyle! ¡Ajá! ¡Esos tipos se me matan! ¿Quién mata? ¡Eh! ¡Qué más tú ves por aquí que tú no están las piernas cintas que intentando la abuela de Red Bull. ¡SE comparís la patalla de Red Bull. Si lo nuestro no está bien. Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Tal vez esta noche no te vas Sé que anoche lo hicimos Pero tal vez quedamos con ganas de más ¡Suscríbete! No chicos, gracias de verdad a todos por estar A todos los que han hecho parte de esta locura tan grande De verdad que esto es de todos, no es solo mío Esto es el trabajo de cada una de las personas Que se ha sumado ahí, su gran honda de arena Hace tres años no canto dos horas seguidas Por eso terminé así Pero creo que la gente se fue feliz, ¿no? ¡Bravo! ¡No voy a hacer ahí! ¡No voy a estar esperando! ¡No voy a estar esperando! ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Perciba tanto que esto! ¡Bravo! ¡Suscríbete! Pues sí, estamos en el 8 de Grey Si bajamos escalera para subir más escalera Ahorita vamos a bajar más para volverlas a subir Ok, gracias, seguimos Nosotros le dimos, nosotros le dimos la vuelta a la harina con su pedido. Pero generalmente completa, completa. Entramos por la puerta principal. Pero ustedes entraron por la puerta principal. No, por el ladito. Pero la cosa es que nos mandaron para la izquierda y era la derecha. Y entonces nos mandaron para bajar y era subiendo. Y pues, ¿lo vio? Ahora es esto. La jodía a Javi o C. Ja, la jodía a su activa. Música Música Mejor rompo acá ya de Greicy, que entendemos que es una casa que realmente ellos alquilaron en esta zona de acá, Todo el mundo que sigue a Gracie y a Mike Bahía saben que ellos son pura naturaleza. Les encantan los animales. Obviamente por eso quieren que yo me entreviste. Así que nada, vamos rumbo allá. Estamos acá y ya pasamos como un peaje. Una mini frontera que hay entre Bogotá y este pueblo. ¿Cómo que se llama por los caballos? Cundinamarca. Cundinamarca. Vamos para Cundinamarca. Cundinamarca, como que digas, Metropolitano y Chia es San Juan. No te va tan mal. Vamos a un pueblo que se llama Chia. Vamos a la oferta de Bogotá. Al final día es un lugar que se ve bastante, tú sabes, mucha naturaleza. Campestre. Rural para la zona del delfino. Estamos para allá, muchos palomas, muchos gallos, muchas vacas, muchos cerdos y obviamente nosotros. Una gran entrevista que viene por ahí, entonces seguimos rompiendo. Aquí en Bogotá estamos en Colombia, pero precisamente en Chia. Esa es la que hay. Llegamos aquí a donde vamos a estar entrevistando a Gracie. Parte de sus 13 perritos, un poquito agitados. Oigan la visita. Xenofobia a su emoción esplendor. Oigan los boricuas. Los perros xenofóbicos. Ladrando. Este extraño. Este colombiano no es. Mira para allá. Juntas todos los ladridos de esos perros. Todos los ladridos de esos perros. Tú los juntas y no haces un ladrido. Esa roncadera de estos pies. Papi. Bienvenido. 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 ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estás en tu casa hermanito. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo ha pasado? Super. Oigan, Bogotá lo recibe con cariño. Sí. Yo tengo una duda. Nosotros estábamos anoche comiéndose. Estábamos bastante retirados de aquí. Ustedes vinieron para acá anoche, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Pero en carro o en helicóptero? No, pues el tráfico. Fueron 30 minutos. Ah, sin tráfico. Oigan. Cada uno tiene moto. Está la moto del niño, la de la mía, la de Bacy. Ah, ok. Claro, esa es la manera de evadir el tráfico aquí. Ah, ustedes fueron anoche en eso. No, no, pero casi. Ah, ok. Casi, casi. No, pero sin tráfico. Es que la diferencia es abismal. No, el tráfico aquí es duro. Claro, porque todo el mundo está saliendo de la ciudad. Ahorita, para poderse comer el sancochito, la oleita. Ah, que nice. Sí, sí. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bonito. Viste por ahí. 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 Mucho cariño. Qué rico que estén aquí. Con banderitos. Con banderitos. ¿Qué vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, y dormí. Ya, te mueres tres meses porque voy a dormir. Ya, ¿eh? ¿Qué vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas la cosa? Bienvenido. Dicen Molu que ni todos los ladridos juntos de los perros hacen uno. No. Bueno, venga ya, bro. Que ya, aquí tengo a los perros xenofóbicos, que es a los policuas. No, 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 no. Un ladrido, dos ladridos juntos no hacen uno. ¿Tienes tres perros? Eh, ahorita estamos de noche. Claro, lo que pasa es que han venido reproduciéndose entre ellos. Porque, entonces, el último embarazo que hubo, que ya no... O sea, es que ella no ha esperado, ya quedaba embarazada como otra vez de seguida. Y quedó embarazada la última vez de su hijo. Entonces, el perrito nació... Porque, o sea, es muy probable que genéticamente pase algo negativo y nace con algún problema o deformidad o internamente, bueno, duró diez días y nosotros con ese dolor. Pero es que ella sale... Se supone que uno tiene que esperar como tres meses que terminen de lactar los bebés para poderla operar. No espera. O sea, no ha terminado de lactar y ya vuelve y quedan embarazados porque... Usted ve que los perros... Sí, ¿no? Somos... Digo, somos... A ver, no, pues nada. Los perros realmente... Pues no, o sea, no pueden esperar. Son los humanos a veces y se van al galete. O sea, nos vamos al galete, no paran la cuarentena. Entonces... Ahí está. Coño. Y ya vamos en... Estuvimos en 14. Con el dolor del alma regalamos dos porque... Y aparte que estamos viajando tanto y eso hace que... Que el viaje pues ya... Todo... ¿Ustedes vienen con los perros? Sí. Cuando... Por ejemplo, la última vez que estuvimos en Miami, que fueron tres meses, nos llamamos los doce perros. ¡Guau, guau! Y es un papeleo, es un montón de cosas. Un cheque. Por eso te digo que es un tema. Que nosotros amamos tanto los perros que al final dijimos, listo, es nuestra realidad ahora. Pero tener más, ¿no? Es una cosa más. Sí, sí, sí. Y son hijos, son hijos. Y yo los amo con toda mi vida. Y en el camino te das cuenta que... Porque claro, cuando tuvimos mucho tiempo con muchos perros, pero no nos movíamos tanto. Ya. Cuando la vida empezó a exigirnos como movernos, dijimos, ah, nosotros somos un combo grande. Y la vaca, ¿sabes qué? Pero bueno. ¿Y la vaca? Pero no. También viaja con nosotros, ¿no? No. También la llama, otra la llama, ya. Te imagino en JetBlue, la vaca en la uve. Carajo esto, la vaca en la uve. Pero la vaca no está aquí. No, la vaca está en Medellín. Ok. Y mira lo que no... Es que yo no sé, yo tengo, yo no sé si es una... Yo no sé qué me pasa, pero yo tengo animales que me reproducen. Me regalaron una vaca, la vaca quedó embarazada, tuvo su hija... No me diga que del perrito. Ah, de la... No me diga que el perro creyó la vaca. Este perro hay que operar a ese cabrón porque... Porque está fuego, viste. El perro está dando tabla pero sin piedad. Y después volvió al perro y a la hija y después a tú y ya vamos así. Son hermosas. Y bueno, las minitics tenemos dos. Teníamos tres animales de una oveja. Una oveja. Ya el gato conoce el toro con vete. Gatos. Ya nos quedaba un gatito. Teníamos cuatro, teníamos... Dios mío. Tuve una época que tuvimos... Todavía tenemos muchos. Pero eso fue en la cuarentena. Eso fue en la cuarentena, imagínate. Sí. La pandemia. Sí, en la pandemia que estuvimos ahí. Sí. La vaca quedó embarazada en la pandemia. ¿Pero es un toro? Sí, claro. Un toro. ¿Pero de alegría? ¿Usted también tiene un toro? No, no, no. Lo que pasa es que justo donde está la vaca hay más potreros cercanos de otras fincas. Y un toro brincó. ¿Ve? Las vacas como los perros se vuelan. O sea, ya tenían su cerca como de granja. Ellas están en calor y me da... Como ya llevo y brincan. O sea, ya se vuelan para que... Parece una cebra de la enferma que estaba. ¡Wow! ¿Y brincó? Se volaba. Ellos se encuentran... Igual que los perritos están en... Lo perciben a tanta distancia que se buscan. ¿Y el embarazo? ¿Ustedes están en el... Cuando dan a luz? O sea, se paren. ¿Qué? ¿Juntos? Sí. Cuando la vaca parió. ¿Ustedes estuvieron? El primer parto... No, mentira. No. El primer parto no lo vimos. Me mandaron videos. Me mandaron videos. Yo estaba en Bogotá rodando una serie. Y yo estaba re pendiente. Y venía acá que podía. Venía como... Iba a la casa a visitarlo. A ver si ya lo tenía. Yo le dije, me tiene que esperar. Me tiene que esperar. Pero no. No. La tuvo como dos días antes de que fuera. Me mandaron videos. ¿Qué hicieron? ¿La vendieron o la... No. Ahí está. Van en cuatro. Entonces ya la tuvo. Luego esta, cuando el embarazo estuvo. Ya van en cuatro. Ya van a ser la última. Voy a jugar. Eh... María me regaló su ropa. Eh... No es mal. Ellos son buena gente. Nada. Nunca he jugado soccer. Pero... Qué mejor manera de hacerlo con gente buena. Vamos arriba. ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? Sí, sabe. Obvio, para que vamos a bañar la ropa. Y lo... ¡Ay! Mami, ya lo vi en el lago. Yo ya lo vi en el lago. Casi lo... Casi lo... Me meto y ya me botan de esta casa. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. Tienes que agarrar. ¡Gol! 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 Bueno, tienen que entender una cosa. Estamos ya en casa de Gracie, en casa de Mike Bahía. Voy a repetir lo que acabo de repetir en este story. ¡Ay, por la camisa! Esto es para el vlog, porque no todo el mundo ve. Esto vence en 24 horas. Aquí está Keating, está Mike Bahía. Ocean llegó aquí a este... Vamos a establecer en serio. Que Mike Bahía y Gracie son dos seres humanos sumamente espectaculares y chulos. Mano, es como si tú los conocieras de toda la vida. Este trae tan increíble. Ocean llegó aquí y obviamente están todos los muchachos. Keating y todo el mundo que están bajo el fútbol. Los Ocean no vino con esa ropa. Ocean rápido. Obviamente cabildio. Y sin darnos cuenta, bajó con pantalones cortos y las camisas. Gracie me hace la historia. Me dice que me hace la historia de que él tiene una parte de una pajama de Gracie y el pantalón corto de Mike Bahía con los tenis de Mike Bahía para jugar fútbol. ¡Ay, qué! Aquí le metieron contra el pecho ahora mismo. Este... Y nada, está jugando hockey, pero fútbol hay. Entonces pues nada. Pero ven acá. Tú sabes que... Y ya... Voy a hablar claro. Lo pasa porque la gente debe estar diciendo... Perfecto, pero ¿dónde está Licho aquí? Ok, ¿dónde está... ¿Dónde está el contenido aquí, Molly? Y es que cuando yo me crié... Tú llegabas a una casa ajena y tu papá lo primero que te decía era... No vas a hacer nada. Mami, que yo quiero jugar. Me están prestando un pantalón corto. Dije que no. Si no se te ocurra moverte. Si no se te ocurra moverte. Si no se te ocurra moverte. Mami, viene por ahí. Me está prestando un pantalón corto y me van a pensar... Te dije que no. ¡Siéntate, hijo de puta! Él no quiere jugar. Él no quiere jugar. Puñetas. Claro que quiero jugar. Claro que quiero comer. Claro que quiero comer. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y eso es lo que pasa. Y por eso a nosotros, a los cuarentones, nos afecta bastante ver... Cómo a las nuevas generaciones les importa un culo lo que su papá digan. ¿Entiendes? ¡Ey! 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 Me 我是 Chilena, chilena! Claro. ¡Agua! ¡Ay ya! Agua... Esa por un perrito ¡Qué buenas, sigue! ¡Cuál! ¡Cuál, cuál es ese! bueno, igual jugamos muy rico ya hice lo que tenía que hacer no, 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 no te voy a meter nos embalan, nos quiere dar normas pero es para rescatarlo, hasta ahí no vamos a ver no, no, no esperate, es que marica, ya lo va a llevar allá hasta allá lo va a llevar no, ya lo ha embalado te está alejando si hay, si es algo corriente esto está cerca está cerquita eso son dos no creo no sé nada tírate un pollito a ver si pica algo no, hay que estar llegar todo embarrado valiendo raro, venga no, ya lo dejan perder lo dejan perder bueno, hay otra bola hay que saberlo, por si hay otra bola no le gustó la entrevista no, lo que quiere te quiere, te quiere que edite cuál es la parte que quieres que edite cuál no te gustó, amor no sé, es la parte que me paré de la silla a no estar con él Gracias por recibirnos en tu casa corazón, gracias por la comida, gracias por todo, brutal, lo pasamos increíble Lo pasamos sabroso, que se repita Sí, pero lo pasamos en Perro Y me invitas a un plato chiquito de allá Dale Ya comiste a Jaquito acá, ahora me toca a mí Hacemos algo en casa Hacemos algo en casa Un postre local y te voy a vivir en una comida local en Perro Porro, hágale En la casa madruta No en casa, en casa Me encanta, me encanta la idea Un arrocito con andule Un arrocito con andule Muy rico Un arrocito con andule A pastelado con pastelito Bueno, pero que ya está grabado Ah, me jodí Me jodí Un arrocito Un poco de café Gracias, bye Oye Somos las estrellas Sé que no frontea pero acaba de fronteo Alguien va a ser el DJ, tienen que romperlo Ah, bueno papi, ya llegamos El corillo del flow Bueno, tenemos una hora de camino así que... La competencia La batalla final Ok, habré una competencia entre yo y todo y Molusco No, ahora estás tú No, 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 yo no estoy Yo no estoy Estaba hasta que tiró la del grupo firme Yo lo hice O la otra La de no dar Cuando tiró la de no dar Pero si tú la me la pediste ¿A qué? Yo quedo en el destino Oye Tú sabes que él depende de sus razones Esto es... Toma, toma Venga, venga Venga, venga Ok, yo sé que el primer round Me tocó romper el hielo Me fue más o menos bien Yo salí con Yo Amo y El Father Él tiró El Father Otra vez El Father Después yo vengo Le tiro un plan B Le tiro un plan B Y él repite El Father de nuevo Ay, chico, pero vas a seguir Eso es por la alineo Ok, 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 ok Yo quiero que entiendas una cosa Perder conmigo en reggaetón Es humillante Porque para la percepción humana de todo el mundo Yo no soy un carajo de música Y yo llevo dos noches corridas comiéndote el culo Bendito mío Las canciones yo he estado comiendo así En los asientos aplaudiendo Las doñitas de 25 años La gente estaba brincando ¿Qué? Que fuiste conmigo a la bien Tuviste que recurrir a lo mío ¿Qué? Que el otro tú nunca tocaste ¿Dónde tuviste que recurrir a lo mío? Te has despedido Te has despedido Te has despedido Te has despedido Así vamos a ver Bueno No vas a ver tú Yo no voy satisfecho Who are you? Y cuando esta la elota, si el rubio no sirve de una elota Y yo, mami, que me haces de resumir ¿Qué pasa? ¿Cuál pasa? Baby Baby Mira se fue el puñeto, se fue Aww what's up Go 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 The leel KeVa Coop ¿Cuál es spinner de qué genero Este último round Yoito rompió Porque George tiró un poco de Nitanasario Y cositas así que No pudieron bregar Este último round fue de Yoito ¿Sí? Yoito No puedo con mi ego El ganador paga la botella de tequila Tenemos que estar a las 8.45 Tú dices Mantén a tiempo A las 12